Hola. ¿Cómo estás? Por mucho que lo intento, no consigo comprender por qué Sofía se comporta así conmigo. La verdad es que yo tampoco consigo entenderla. Si no la conociera como la conozco, pensaría que me trata así por hacerme daño. Aposta. Es que quizás no la conozcas tan bien como tú te crees. Quizás. Está como resentida conmigo, Monsa. Puede ser que la ceguera le haya criado el carácter. Puede ser. Sí, está muy cambiada. Si no fuera porque mi amiga hacía mucho tiempo que le habría mandado a hacer gárbaras. ¿Pero por qué? Es que no lo entiendo. Por lo que te he dicho antes, porque has cambiado mucho. Ya no es la misma persona que era antes. Tú la conoces y te hacen más tiempo que yo. Precisamente por eso te digo que tiene un carácter muy difícil. Y si no fuera porque soy su amiga, y la quiero, no habría vuelto a vivir con ella. Pero no me parecía bien dejarla sola. Eso te va a un ramón, sí. Como persona y como amiga. Que no podía hacer otra cosa en las circunstancias. Su madre, la pobrecita mía, que en paz descanse, hacía momentos que tampoco la soportaba. Igual tienes razón. Igual la socia que estoy descubriendo ahora no tiene nada que ver con la socia que conocí. O quizás... eras tú el que estaba ciego y no quería ver. Quizás. ¿Realmente te compensa, Alberto, estar así, pasándolo tan mal? No. La verdad es que no tiene sentido seguir intentándolo. Por eso mismo, tienes que animarte. Tienes que hacer lo posible por olvidarla cuanto antes. Bueno, yo... yo os dejo, ¿vale? Que no quiero molestar. Sí, claro. ¿Está bien? ¿Qué es eso tan importante que tenías que contarme? Es que no es tan fácil, esa no... Mira, Martín, ya está bien de excusa. ¿Vale? Sé perfectamente que ahí no está embarazada. Y ahora lo único que me queda por saber es... si es de ti. Hola, Marina. Hola. Este es mi amigo Ginés. Encantada. Igualmente, gracias. ¿Viene a traer el currículum para lo del tema de mantenimiento? Ah, pues estupendo, porque por ahora no se ha presentado nadie. A ver. Es correcto, ¿no? Sí, claro, sí. Lo voy a entregar en dirección y ya le llamarán con lo que sea. Gracias. Nada. Eso es buena señal, ¿eh? Si no se ha presentado nadie, el puesto ya es prácticamente tuyo. Buenos días, señorita. ¿Vení a entregarle mi currículum para el puesto de mantenimiento? Vale, mire, eso es que lo lleva mi compañera, que acaba de salir, pero vuelve enseguida. Muchísimas gracias. De nada. Y ahora es como el suda que es que no jode el plan. Tranquilízate que te conozco, ¿vale? Sí, estoy tranquilo. ¿No me ves? Ginés, déjate de tonterías. ¡Ginés! ¿Vienes a por lo del puesto de mantenimiento? Eh, sí, señor. ¿Tú no eres español? Bueno, ya llevo muchos años aquí y tengo todos mis papeles en regla. Bueno, pues si quieres me das el currículum y yo se lo entrego a mi compañera. Hola, ¿me estabas buscando? Sí, señorita. Eh, venía a presentarle mi currículum para el puesto de mantenimiento. Ah, estupendo. Pues dámelo, que lo llevo a dirección y ya le llamarán con lo que sea. Muchas gracias. De nada. Gracias. Bueno, pues parece que al final se ha presentado otro candidato. A Bici y Suerte, ¿no? Ah, claro. Bueno. Oye, Armando. Este hotel no será de esos sitios donde contratan a mano de obra extranjera en vez de a los currantes españoles, ¿verdad? No creo. Tranquilízate, por favor. Y siéntate, te lo voy a explicar. No, Martín, no. No quiero ni tranquilizarme ni sentarme. Lo único que quiero saber ya es si el hijo que está esperando hoy no es de ti. No creo que sea tan complicada la respuesta, ¿no? Madre mía, no me lo puedo creer. O sea, este silencio supongo que es un sí. Bueno, Martín, enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena porque es que te has lucido. Esto es lo último que yo me podía esperar de ti. Sandra, por favor, escúchame. Mira, Martín, que no tenemos que darnos explicaciones, ¿vale? Que ya no estamos juntos. Ahora, eso que te dije de continuar siendo amigo, mejor olvídalo. Porque es que a partir de ahora te aseguro que no tendrás ni el más mínimo interés en volverte a ver la cara. Espera, Sandra. ¿Qué? ¿Qué quieres? Que el hijo que está esperando hoy no va. No es mío. Ah, no es tuyo. Vale. ¿Y de quién es? ¿Qué se puede saber? De Pablo. Martín, por favor, no digas tonterías. El hijo que está esperando hoy no va. Es de mi hermano Pablo. Sí, eh, con Bernardo Martínez, por favor. Soy Sofía. Sofía Pérez. Él me conoce. Pues claro que no, lo va a conseguir. No se preocupe. ¿Nos vamos? Sí, vamos. Un pelotazo de ginebra. Hombre, amigo. No es faena lo de tu novia. Él es mi hermana. Una faena. ¿Os tomáis algo conmigo? Por lo que me has dicho por teléfono parecía interesante y esto... Lo tengo. Lo que pasa es que no estoy seguro de que te interese. Es una inversión para valientes. Un poco arriesgada, pero con un gran potencial. Mira, esa es la que quiero. Pero no te está diciendo que es arriesgada. Ya, pero si Jaime dice que es interesante, es que lo es. ¿De qué se trata? Vamos a ver, ¿tú de qué pasta estás hecho? ¿Eh, Pablo? ¿Qué? ¿Qué? ¿No piensas decirme nada, no? ¿Nada de qué? Pues del tiempo que haces. No te fastidias. Pues de lo que le has hecho a esa pobre chiquilla. Pablo, de verdad, yo no pensaba que tú eras así.